Ya morí, llorarás Si te perdí, pa' que me sirven las barrandas Llegó el invierno y yo otra vez solita me quedé Con la paloma que me viste el día que Cuando te fuiste y me juraste que ibas a volver Esta paloma está muy triste, yo sé por qué Paloma triste disimula tu tristeza Que nadie sepa que tan grande es tu dolor Él no quería que lloráramos su ausencia Paloma triste a las dos nos engañó Se va el invierno y otra vez Vuelve a brillar el sol Y los rosales se acepten de color Desde esa caula yo sé que Lo extrañas tú también Paloma triste voy a darte libertad Paloma triste disimula tu tristeza Que nadie sepa que tan grande es tu dolor Él no quería que lloráramos su ausencia Paloma triste disimula tu tristeza Paloma triste a las dos nos engañó Paloma triste a las dos nos engañó Paloma triste disimula tu tristeza Y los regalos se aceptan de color Las dos nos engañó Y los maravillanos se aceptan de color El maravillano se aceptan de color Buenas noches, espero en días que se encuentren bien, todos ustedes amigos que me estén escuchando en estos momentos, yo soy Francisco Díaz, Kiko Díaz y les doy la bienvenida a un programa más de Romita de Noche. Vamos a tener bonita música, ojalá se pongan en contacto con nosotros, al teléfono de cabina 103.5 MHz, perdón, en la frecuencia 103.5 están sintonizando Radio Romita y el número de cabina es el 432-103-4694. Estamos en vivo, así de que vamos a estar hasta las 8 de la noche, ojalá, llamen para mandar sus mensajes, manden sus mensajes al teléfono de cabina, recuerden estamos transmitiendo simultáneamente por www.radioromita.blogspot.mx para todo el mundo vía internet y localmente aquí en Romita, Guanajuato, en el 103.5 MHz, la banda de FM en tu radio receptora. Gracias de veras por escucharnos, saludos, vamos a empezar con saludos, con mucho ánimo, ahí para nuestro amigo Lole, Lolito Vargas, que nos escucha en la colonia Roma. Lole, saludos, ojalá estés bien, de igual forma, ahí a nuestro amigo Manuel Hernández, que nunca se pierde en ningún programa de Radio Romita, sobre todo a la hora en que estamos, este humilde servidor y campesino ante el micrófono. Bueno, pues vamos a enviar saludos también para todos y cada uno de ustedes amigos que nos escuchan en la comunidad de Los Amoles, por allí se me dijeron que les mandaron saludos, me dejaron un recadito y aquí está. Saludos amigos de Los Amoles, de igual forma a los de San Clemente, San Gonzalo, a los de Silva, a los del Escoplo y a todos ustedes amigos a donde quiera que se escuche la señal de Radio Romita. Es un gusto y placer estar con ustedes y vamos a saludar el día de hoy a los que festejan algo importante en este día. Recuerden que ya estamos a uno primero del mes de noviembre, hoy festejamos a Santa Sirenia. Hoy es día de todos santos, ¿verdad? Así de que pues saludos para todos, ¿verdad? Para todos, porque por lógica es santo de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con música, esperando, disfruten la programación que tenemos especialmente diseñada para ustedes. Saludos ahí para los que se encuentran en el chat, ahí para el amigo Anuar, Anargaona, y ya se fue, ya se fue, ¿verdad? Bueno, ahí para mi compadre José Pilar Cisneros, el Pantera, que nos escucha allá por Phoenix, Arizona. Buenas noches compadre, pues aquí estamos, aquí estamos ya iniciando un programa más. Vámonos pues con música. Enseguida regreso, no le cambien. Buenas noches. Estamos ya en plena recta final del año, así de que es el momento propicio de escuchar la música de temporada. Enseguida regreso, no le cambien. Tenemos música súper bonita para todos ustedes. Llegará Navidad Y otra vez llorarás Si la nieve sepulta mi amor Volverás a escuchar otros labios decir Que su amor curará tu dolor Pasará Navidad Pero no sentirás El temblor de mi voz Ni el calor de mi boca al decirte adiós Volverás Volverás Estás escuchando Radio Romita Solo la mejor música Y otra estrella Brillar Mirarás Más te juro Más te juro Por Dios Que aunque me de morir Tú mi amor Nunca más Lo tendrás Más te juro 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 Con el siguiente corte musical vamos a saludar a nuestro amigo Manuel Hernández Quien nos escucha en la colonia Roma De igual forma el saludo se va hasta el municipio de Silao Guanajuato A todos los parientes y amigos de la comunidad de los baños de Aguas Buenas Un saludo ahí para todos ustedes Sobre todo ahí a todos ustedes primos, primas, tíos, tías que por ahí nos están escuchando Gracias, esto es Radio Romita, gracias por sintonizarnos Continuamos con más música pues Es un gusto y placer saludarlos a través de los micrófonos de Radio Romita A continuación vamos a escuchar un tema del guerrerense Gerardo Reyes Valemos lo mismo, continuamos Como es fatal la ironía del destino Hoy sin buscarnos volvemos a vernos Yo como siempre ahogándome en vilo Tú por las calles vendiendo tus besos Yo te perdí por no ser de tu altura No merecía pretender tu cariño Tú me mirabas igual que basura Y hoy más o menos valemos lo mismo Tú eras la reina, yo solo un plebeyo Siempre creíste valer más que yo Hoy de tu orgullo ya no hay ni recuerdos Yo aunque borracho conservo mi honor Yo cuando quiera dejar la bebida Puedo vivir y como gente decente Tú aunque cambiarás mil veces de vida Llevas tu honor destrozado pa' siempre Tú eras la reina, yo solo un plebeyo Siempre creíste valer más que yo Hoy de tu orgullo ya no hay ni recuerdos Yo aunque borracho conservo mi honor Ya estamos de regreso, escuchamos este bonito tema Valemos lo mismo con Placido Meño Ojalá la hayas escuchado bien detenidamente Gracias por sintonizarnos Y vámonos con más música inmediatamente Para atender las peticiones Pónganse en contacto con nosotros Recuerden en el teléfono 432-103-4694 Teléfono de cabina Llámenos o llámenos un mensajito Mándenos un mensajito y con todo gusto Lo atenderemos Dice por aquí Quieren la canción El Rey de Oros Ah, esa es de Industria del Amor Bueno, estamos en el programa de Romita de Noche Tenemos el género regional mexicano Y aunque sea de grupo Está dentro del género regional Claro que sí Industria del Amor Y esto que lleva por título El Rey de Oro El Rey de Oros Enseguida regreso No le cambien Gracias por sintonizarnos Industria del Amor La industria que no contamina Continuamos Son 19 con 27 Esta noche traigo ganas de darme una borrachera Con mis amigos hoy quiero tomar hasta que amanezca Vamos por unas heladas Que esas corren por mi cuenta Esa traidora chaparra quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al Rey de Oros dándole vuelo a la hilacha Ya me llegaron los chismes que cualquier güey y la papacha Ya cambié mi pecado y se me hincha la gana Le llevaré serenata Le cantaré las canciones Mancornadora y la chancla Y si me salen sus hermanos Y si me salen sus hermanos Hasta entonces les parto el alma Esa traidora chaparra quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al Rey de Oros dándole vuelo a la hilacha Ya me llegaron los chismes que cualquier güey y la papacha Ya cambié mi pecado y se me hincha la gana Le llevaré serenata Le cantaré las canciones Mancornadora y la chancla Y si me salen sus hermanos Hasta ellos les doy remancha La industria del amor El Rey de Oros la solicitaron Bueno, está a ritmo de banda Pero en fin, es un grupo Vámonos con una invitación Enseguida regreso Con más música Cien años de José Guadalupe Posada Radio Romita y la Roncha del Bajío Convocan al concurso de Catrinas Que se llevará a cabo este sábado 2 de noviembre En punto de las 4 de la tarde En el Jardín Hidalgo Jardín principal de Romita Guanajuato No faltes, inscríbete Categoría abierta Primer premio 500 pesos Segundo premio 300 pesos Y tercer premio 100 pesos Y los demás participantes Un bonito reconocimiento por parte de Radio Romita y la Roncha del Bajío Patrocinan Centro Deportivo y Artes Marciales Obras Públicas Ahorre Más La Curva Encuadra Publicidad Mega Health Panteón Particular La Purísima Videoclub Mister Romita Funerales Rangel Y Materiales Ruiz De La Aldea Y Romita No faltes Inscríbete ya en Rocha 21 O bien llámanos al teléfono 432-103-46-94 Teléfono de Camina De Radio Romita Ahí está la invitación Así de que no vayan a faltar amigos De veras estará sensacional este evento Vámonos con más música Nos solicitaron por ahí un tema de Pedro Infante Que a continuación vamos a poner Lleva por nombre Flor Sin Retoño Para enviar saludos Dice Mensaje Llegó vía celular Dice Buenas noches Me podrían poner una canción de Pedro Infante Que se llama Flor Sin Retoño Para mi hermana Tere Que le gusta esta canción Bueno pero aquí no nos pusieron de parte de quien Pero bueno Bueno allí está Allí está pues Dice un mensaje Buenas noches ¿Cómo pasó hoy el gerente? ¿Qué pasó compadre gerente? Bueno pues aquí estamos Hola buenas noches Por aquí está Love Equit Vamos a estar un ratito por aquí Gracias por sintonizarnos El saludo es hasta León Guanajuato Con todo respeto de parte mía Y de parte de todo el equipo de Radio Romita Estamos en vivo y en directo Vamos a escuchar pues El tema que nos solicitaron Y enseguida regresamos Para escuchar Flor Sin Retoño De Pedro Infante Continuamos Estás escuchando Radio Romita Solo la mejor música Sembré una flor Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no quiso retoñar Ya no riegas esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegas esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Ya estamos de regreso En este momento ya son las 19 horas con 35 minutos Dice por aquí en el chat Buenas noches amigos de Radio Romita Compa Pancho mande saludos Porfa para mis amigos del barrio de La Palma De parte del Pantera Bueno pues ahí está el saludo Bueno pues ahí está el saludo compadre Para todos los amigos del Pantera Allá del barrio de La Palma Con todo gusto Ahí está el saludo Y pues aquí estamos echándole ganas En esta noche Verdad Ya primero del mes de noviembre Día de todos santos Verdad Enseguida vamos a tener una cápsula Respecto a estas fechas Pero vámonos con más música Vámonos con otro corte musical Con el saludo ahí para mi compadre gerente Que por ahí me imagino que fue el que pidió el Rey de Oros Bueno compadre Te estoy esperando cuando vas a venir Recuerda que por ahí Que haces de venir y no has venido Bueno vámonos pues con más música El tema que sigue Es uno de los primeros éxitos Del señor Vicente Fernández Que pues desgraciadamente Pues el tiempo Todo Dios perdona pero el tiempo no Verdad Y pues desgraciadamente La edad Vámonos con este tema Ojalá les guste Enseguida regreso Son 17 con 37 Continuamos Ok amigos pues Continuamos con más música Ahora vamos a escuchar un tema De los primeros grandes éxitos De Vicente Fernández Se llama Al final del camino Estás escuchando Radio Romita Saludos para nuestra amiga Marianela que nos está Escuchando en estos momentos Allá por la ciudad de León Guanajuato La ciudad mundial del calzado La ciudad de los cueros Claro que sí No hagamos más reproches Del pasado traidor Regálame estas horas Deja sentirte mía Para pensar que me amas Igual que te amo yo Ya después que te vayas No pronuncies mi nombre No mires a mis ojos Ni me digas adiós Déjame tus recuerdos Y llévate mi vida ¿Qué más puede ofrecerte Mi pobre corazón Ya después que te vayas No pronuncies mi nombre No pronuncies mi nombre No mires a mis ojos No me digas adiós Déjame tus recuerdos Y llévate mi vida Y llévate mi vida ¿Qué más puede ofrecerte Mi pobre corazón Al final del camino Un gran éxito Del señor Vicente Fernández No, ¿cómo crees Señora Marianela? Cordial saludo Cordial saludo De veras Desde Rumita Guanajuato Con todo respeto Hasta la ciudad De la piel Y el calzado La capital mundial Del calzado O la capital De los cueros 7351 A todos los 11 metristas ¿Verdad? Vamos a escuchar Antes de que se acabe El mes de octubre Nos queda No, ya se acabó ayer ¿Verdad? Ya, hoy es noviembre Y no pusimos esta canción A ver qué les parece El señor de Guamuchi El pedro infante Luna de octubre De las lunas La de octubre Es más hermosa Porque en ella Se refleja La quietud De los almas Que han querido Ser dichosas Al arrullo De su plena juventud Corazón Corazón Que ha sentido El calor De una linda mujer En las noches De octubre Corazón Que ha sabido Sufrir Sufrir Y ha sabido Querer Desafiando El dolor Corazón Hoy que empieza La vida Tan solo Al pensar Que tu amor Se descubre El castigo El castigo De ayer Que me diste Tan cruel Parece que murió Si me voy Si me voy No perturbes Jamás Jamás Que es con único fin De estar lejos De ti Viviré Con la eterna pasión Que sentí Desde el día En que te vi Desde el día En que soñé Que serías Para mí Faltan 17 minutos Para las 20 horas 8 de la noche Aquí estamos recibiendo Un mensaje Me supongo Que es de Marquitos Dice Hola Que tal padrino Como estas Mande saludos A San Miguel del Guaricho Claro que si A su compadre Toño Hola compadre Como estas Mi comadre Y todos ustedes Gracias de veras Por escucharnos Allí En esa hermosa Comunidad De San Miguel Del Guaricho Bueno pues Allí les vamos A dejar la tarea Hija De que les digas A todos los del rancho Que sintonicen Radio Romita Desde las 5 de la tarde Estamos transmitiendo En vivo Hasta las 10 de la noche El sábado Y domingo Estamos Vamos